México. Hombres y mujeres con máscaras del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aparece en un vídeo que circula en las redes sociales. El vídeo, visto en Facebook o Twitter, han generado diversos comentarios y hasta discusiones entre los internautas. Almohadilla todos con AMLO con gritos de fondo de No estás solo. El clip muestra a ciudadanos en diversas actividades o situaciones con el rostro de AMLO, se ven taqueros, dentistas, amas de casa, músicos, entre otros personajes. No estás solo, somos más de 30 millones. Así es, Almohadilla todos con AMLO le duela a quien le duela o Almohadilla todos con AMLO apoyo incondicional para sacar adelante este país. Son algunos mensajes con los que se viralizó el clip. Termina una semana difícil para AMLO, y comenzó a circular en redes sociales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te parece? Carapensativapic.twitter.com barra 4v61.com, Luis Cárdenas, arroba Luis Cárdenas, no gubember 2, 2018 a unos días de la toma de posesión lo decimos claro, y fuerte. Almohadilla no está solo. Almohadilla todos con AMLO.https2.com barra barra t.co barra mkn7 dd4 hwq, geni parra, arroba geni parra x, no gubember 2, 2018 coincide con Almohadilla Marcha por Texcoco. Este nuevo video de apoyo a AMLO surge cuando algunos grupos han convocado una marcha el próximo 11 de noviembre para exigir al gobierno electo de marcha tras a su decisión de cancelar la construcción del Naigmen Texcoco. La marcha partiría del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, en demanda de que el próximo gobierno no suspenda la obra. Máscaras popularizadas la campaña ha causado revuelo en los medios, incluso hay sitios de ventas de productos que ofrecen las máscaras del presidente electo, con un costo de 350 a 450 pesos. Máscaras popularizadas la campaña ha causado revuelo en los medios, incluso hay sitios de ventas de ventas de ventas de ventas de ventas de ventas de ventas.